Nuestro programa forma a científicos independientes capaces de liderar grupos de investigación a nivel nacional e internacional, centrados en el conocimiento del sistema nervioso en sus diferentes niveles de organización. Nuestras líneas de investigación son bases neurobiológicas experimentales y teóricas del aprendizaje y la plasticidad sináptica, fisiología sensorial, bases celulares y moleculares de enfermedades del sistema nervioso, circuitos neuronales de excitabilidad neuronal y canales de iones y diseño y bioensayo de fármacos. Nuestro programa me ha permitido desarrollarme como investigador, actualmente me encuentro desarrollando un proyecto fondesis de postdoctorado en la Universidad de Santiago y además el programa de doctorado en neurociencia me ha permitido internacionalizar mi carrera, he desarrollado un trabajo de investigación postdoctoral en la Universidad de Johns Hopkins y sin duda ninguna de estas instancias habría sido posible sin las herramientas que me entregó el programa doctoral.